Buenos días, vamos a informar desde Ciudad Juárez, de esta ciudad histórica, antes Paso del Norte, aquí en el estado de Chihuahua. Como es sabido, llevamos muy buena relación con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y estamos trabajando de manera coordinada, conjunta, para atender las demandas del pueblo de Chihuahua y, en este caso, lo relacionado con la seguridad. Esta gira tiene que ver con el informe sobre la seguridad en Chihuahua. Y también con la situación de las aduanas. Vamos a estar más tarde en la aduana de Ciudad Juárez. Estamos haciendo un recorrido por toda la frontera para fortalecer las aduanas, con la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa, oficiales y tropa, todo esto para seguir combatiendo el tráfico de drogas, el contrabando y garantizar la seguridad. También se tomó la decisión de que las aduanas estén manejadas por la Secretaría de Marina, en el caso de los puertos, los puertos mismos que dependan de la Secretaría de Marina, como está sucediendo, y las aduanas de la Secretaría de la Defensa para garantizar que no haya corrupción, 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 y que se tenga un manejo honesto en las aduanas. Vamos a escuchar con atención, con mucho gusto por estar aquí, a la gobernadora Mario Eugenia Amaro y luego va a informar el secretario de la Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, González y terminando, abrimos para preguntas y respuestas. Esa es la mecánica, ese es el orden del día. Adelante, amado.